Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Emilia Cuenzaban, jefe del servicio de dermatología del Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari y docente de la Universidad de Buenos Aires. Como ustedes saben, la dermatoscopía cada día más se va expandiendo a terrenos más allá de las lesiones melanocíticas y no melanocíticas y hoy hablamos también de su utilización en medicina interna en la que destacamos los principales criterios a tener en cuenta. Por un lado las estructuras vasculares, por el otro lado diferentes colores, anormalidades foliculares y características adicionales o pistas que nos permitan llegar a un diagnóstico específico. Por supuesto que todo esto siempre debe ser interpretado dentro del contexto clínico del paciente. El equipo ideal para realizar diagnósticos es el dermatoscopio híbrido de nueva generación, ya que no requiere ningún fluido de inmersión ni contacto con la piel. Tanto la necrobiosis lipoídica como el granuloma anular, que son los temas que vamos a abordar en esta charla, sobre todo el granuloma anular generalizado, si bien pueden aparecer en pacientes no diabéticos, son considerados marcadores cutáneos de esta enfermedad. Es decir, ¿qué es un marcador cutáneo? Es aquella dermatosis que ante su presencia nos obliga a descartar una diabetes subyacente. ¿Qué tienen en común estas dos enfermedades? Bueno, por un lado predominan en el sexo femenino, se presentan con algunas mínimas diferencias en mujeres entre los 30 y los 50 años, pueden preceder o aparecer simultáneamente a la diabetes, histológicamente tienen el mismo sustrato que es el granuloma en empalizada y se parecen mucho en sus inicios clínicamente una a la otra. Además, para complicar aún más las cosas, existen múltiples reportes acerca de la coexistencia de ambas enfermedades en el mismo paciente. Obviamente, si les muestro ambas enfermedades ya totalmente desarrolladas, no es tan difícil hacer el diagnóstico diferencial, pero en este caso, por ejemplo, es fácil hacer el diagnóstico también. Pero si ustedes observan este caso, por ejemplo, si miran una lesión y la otra, es el principio difícil distinguirlas entre sí. Por ejemplo, en este caso, lo mismo. Si ustedes miran esto y miran esto, casi que uno puede confundirse y pensar que no están seguros del diagnóstico. Lo mismo aquí, una lesión que deja ver un poco de transparencia y los vasos del plexo superficial con un borde eritematoso o algo más amarronado, según el caso, pero que podría traer confusión. Es justamente para ello que nos sirve tener la dermatoscopía, porque nos permite hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos entidades. ¿Y qué vamos a encontrar en la necrobiosis lipoídica? Bueno, en la necrobiosis lipoídica lo que caracteriza es la estructura vascular, por un lado, que está compuesta por vasos lineales nítidamente enfocados que forman una red con la característica que son más gruesos en el centro y se van afinando hacia la periferia. Estos vasos están inmersos sobre un fondo de color blanco amarillento. Si ustedes ven aquí, van a observar que los vasos son más gruesos en el centro y a medida que se van corriendo hacia la periferia, se van afinando sobre un fondo que es de color blanco amarillento. Aquí observamos los vasos como les mostraba. A esta característica de vasos y fondo con ese color tan característico, encontramos otras pistas adicionales que también son importantes, que son la presencia de ulceraciones, la presencia de costras blanco amarillentas, áreas amarronadas que son como reticulares y áreas blancas sin estructura. Aquí podemos observar estas áreas amarronadas, características así como reticulares, en conjunto con la red de vasos lineales que, como dijimos, son más gruesos en el centro y se van afinando hacia la periferia. En esta otra imagen, podemos observar las áreas amarronadas reticulares y las áreas blancas sin estructura, en conjunto con la red de vasos lineales más gruesos en el centro y se van afinando hacia la periferia. Noten con qué nitidez se observan estos vasos. En cambio, en el granuloma anular no podemos describir un patrón dermatoscópico predominante y repetitivo, pero sus características raramente se parecen a las de otras enfermedades granulomatosas como puede ser la necrobiosis lipoídica. Lo primero que debemos destacar es que acá también hay estructuras vasculares, vasos, que en general pueden adoptar distintas morfologías, pueden ser puntiformes, pueden ser lineales cortos o lineales arboriformes, pero característicamente no están enfocados y eso contrasta mucho con lo que se ve en la necrobiosis lipoídica. El fondo es un fondo que es variable, puede ser rojo y blanco, rojo solo, blanco solo o ocasionalmente, muy ocasionalmente, blanco y amarillo. Las áreas amarillo-anaranjadas o anaranjado-amarillento sin estructura se correlacionan histopatológicamente con el sustrato que le da origen a estas lesiones, que es el granuloma en empalizada. En un número de lesiones se pueden detectar estructuras pigmentadas, como en este caso, y acá también podemos destacar los vasos puntiformes, lineales o lineales cortos o lineales arboriformes, en este caso estamos viendo sobre todo lineales, más bien cortos, y las áreas de color amarillento-anaranjadas que se corresponden con la presencia del granuloma en empalizada. Y a veces, cuando la lesión ya está en involución, no observamos tanto las características que mencionamos y solo persiste el margen de la lesión con ese color, en general, eritematoso o algo pigmentado. Bueno, para concluir, les puse las imágenes clínicas y dermatoscópicas que le corresponden a cada una de estas patologías, para que ustedes puedan hacer la comparación entre una y otra, y van a ver que la dermatoscopía es realmente de utilidad para diferenciar estas dos entidades, necrobiosis lipoídica y granuloma anular. Bueno, muchísimas gracias y, como siempre, espero que esto les sirva para hacer más dermatoscopía y seguir avanzando en este campo de tanta utilidad hoy en día. Muchas gracias.